Hoy vamos a hacer un vídeo con equipo nuevo y ver si va a hablar un poquito de eso. Suscríbanse, denle like al vídeo en la parte de abajo. Y lo más importante es que se suscriban. Lo más importante es que se suscriban. Y bueno que le den like. Y que comenten. Y pueden dejar un comentario de las cosas que quisieran ver. Este, nada, estamos poquito a poco explorando más. Y ahora con un nuevo miembro de la familia. Les vamos a hablar de eso ya mismito. Hacer la intro, ¿verdad? Tú lo cortas. Lo importante es que la conductora esté pendiente de la calle. Pero no lo cortes. Lo tienes que detértelo al botón. ¿A qué botón? Al hojo. ¿Por qué no dejar así? Tú lo cortas. ¿Tú no sabes cortarlo? Ah, sí, pero es más difícil. No sabes cortarlo. Si tú no lo cortas es más fácil. ¿Y tú quieres que yo te lo corte? Yo creo que yo... ¿Qué? Tengo que mirar. Te entretuviste. ¿Cuándo no era? Me acabo de pasar la entrada para... Para ir a donde vamos. Mira, mira este otro. Como este. Tengo que no hablar en U. Gracias. Gracias. Qué bueno que no fui la única. Porque a mí eso me da vergüenza. ¿Qué pasó? Mi mamá se pasó. Y era para acá. ¿Dónde es para allá? Ah, no. No importa. El GPS me está dando una instrucción. Sigue, sigue el GPS. No me hagas caso a mí. A mí. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pues aquí... Miren, aquí tú coges un tren. En Snow Call Me, como tal, en el Downtown, tú coges un tren, que no recuerdo bien el nombre, pero te pasan por esos rieles y pasas por el lado de ese tren viejo. Mira, por todo esto, aquí Ariel. Todo este, todo este espacio. Nosotros nos montamos y llega, se llega a Snow Call Me Force, pero desde otro, como te lo puedes ver desde otra perspectiva. Ajá. Es bien bonito. Esto. Fuimos, yo creo que como para el 2021 o 2022. Algo así. Algo así. Yo creo que el 2022, para el verano del 2022, estuvo bien chévere. Esto. Así que es algo que si estás por acá debes hacer. No es como que llegas a algún lugar. Bueno, yo estoy yo en el Ford. Tú ves el Ford. Exacto. Pero después de ahí viras y vas a un museo de trenes aquí en Snow Call Me, que está bien bonito también. Pero no es como que das una vuelta bien rotada. Ah, no, si no vas a otro estado. Es un tren como cortito. Sí, es como turístico. Pero el tren está bien bonito por dentro. Es como bien viejito. Exacto. Está chulo. Como de Harry Potter. Pero no esperas llegar a ningún lado. Es como... Sí, exacto. Si no es... Llegar a un sitio y es bien cortito el tren. Es una atracción turística, ¿no? Es un método de transporte. Sí, exacto. Pero está bien chévere. Yo me imagino que este es el Snow Call Me River. Sí. Y aquí estamos llegando a Snow Call Me Fox y ellos tienen un lugar donde tú te puedes quedar, no un lodge. Y te quedas al lado de la cascada. Míralo aquí. Vamos a mi izquierda. Es precioso. Y este es como un puentecito para cruzar del estacionamiento allá. Aquí estamos. Hay nieve en las orillas del lugar. Así que vamos a ver si podemos ver nieve en el fall como tal. Aquí está Polo acompañándonos. Entonces... Oh, thank you. Aquí estamos. Vamos a ver cómo se ve esto. Miren, está haciendo mucho frío, aunque está soleado. Hace mucho, mucho frío aquí. Pero... Ahora me estoy acercando a donde está la cascada como tal. Está con nieve. Se ve espectacular. Wow. Está bien bonita. Fue la nieve. Ariel. Lo encontré por el chillido de Apolo. Cógelo, cógelo. ¿Oíste? Que lo encontré por el chillido de él. ¿Qué fue? Vamos. Vámonos. Tenemos que decirle que fue un fail. ¿De Juan James? Papá. Esto fue un fail. Ah, fue un fail. Eh... Hay mucha gente... Está lleno. Sí. Ah, sí. Ver en la cascada se hace un poquito difícil porque todo el mundo la quiere ver. Así que, nada, entonces Apolo, pues, está aprendiendo a estar entre mucha gente y se pone bien, como bien emocionado. Y entonces él no sabe ni qué hacer. Él no sabe si correr, si sentarse, si... Sí, el problema es que tenías una expectativa de estar cargando. Sí, yo pensé cargarlo porque todavía no puede estar mucho en el piso. Esa bien peligrosa. Y entonces, pues, el que está en el piso porque está emocionado. Sí, que estuvo mal fue nuestra expectativa de que íbamos a poder cargar prítico y éste va a ser intranquito. ¿Y este? ¿Qué es el que era primero? Sí, está. Dale. Cuidado que él va a dar para atrás. Ay, Dios mío, ese va a salir. Está todo el mundo, miren, esto está lleno. La verdad es que, pues, a veces para este tipo de cosas nosotros preferimos venir en días de semana. Que no hay nadie. Pero la verdad es que el día de hoy está frío, pero está bien perfecto porque está soleado, no hay lluvia. Y hace de estas cosas más, un poco más fácil, ¿verdad? Pero la verdad es que los sábados sí está lleno. Así que si vienen es No Call Me False, en la semana es menos lleno, fin de semana, pues, ya tú sabes. Este sitio es bello, ya lo vieron en los videos que les mostré. Este, nada, ahora vamos por ahí. Yo quiero sacarme una foto con Apolo para ver la diferencia entre una foto anterior que tengo con él y cómo está ahora, que está bien grande. Entonces, pues, me da risa porque yo le estoy dando el joystick y no sé para dónde le estoy dando y se va como para el lado. Estoy aprendiendo a usar esta cámara. Pero bueno, así que él está creciendo bien rápido y pues quiero esa foto para ver cómo va ese proceso. Así que estoy buscando un lugar donde podamos sacarnos la foto y que se vea bonita y que ustedes puedan verla, como que seguir viendo las diferencias de Apolo, cómo va creciendo. Esta calle es bien bonita, se la voy a mostrar. Ok, en este video, por poco no tenemos un update de Apolo, porque la verdad es que este día, cuando estábamos haciendo este vlog en No Call Me False, no corrió como nosotros pensábamos que iba a correr. Teníamos unas expectativas y las cosas no se dieron de esa manera. Así que yo dije, ok, el update de Apolo se va de otra forma y aquí estoy. Si vistes el video anterior en donde te presentamos, ¿verdad?, durante finales del año 2023, principios del 2024, estamos en el proceso de integrar un nuevo miembro a la familia y este es Apolo. En ese video te mostramos cómo fue el día donde lo buscamos, donde estuvimos esas primeras 24 horas con él. Obviamente no se graba todo, obviamente hay mucho pasando detrás, pero sí las cositas que se grabaron yo las quiero tener aquí, pues porque son parte de documentar cosas que pasan en familia y para mí sentarme a ver esos videos cuando tengo el tiempo y decir, ok, quiero ver estos videos de nosotros, me traen recuerdos bien bonitos y de verdad como que siento que más que un trabajo para afuera es un trabajo para mí y para mi familia, que otras personas se pueden disfrutar, nuestros familiares, amigos o personas que se, ¿verdad?, que se unan a este canal, a ver las experiencias que vivimos y a inspirarse también a vivir sus propias experiencias. Pues dicho esto, el update de Apolo es el siguiente. Apolo es un Australian Shepherd y es un perro pastor. Cuando nosotros estábamos buscando información sobre este perrito y haciendo como, déjame ver cómo diría, dejándole saber a amigos y a personas cercanas el perro que quería nuestro hijo y lo que estábamos buscando. Un momento, por favor. Continuamos. En el momento en que estábamos haciendo la búsqueda y haciendo preguntas a amigos o personas cercanas, muchas personas nos decían, ¿ustedes están seguros que ustedes van a coger ese perro? Y la verdad es que yo empecé a asustarme, porque pues nos decían que era un perro bien energético, que era demasiada energía. La realidad es que sí. Todavía está bebé. La peor etapa no ha llegado. Nos dicen que más o menos su etapa más intensa es después de los cuatro meses, hasta el año, dos años de edad. Esto, pero una de las cosas que no nos dijeron, pero si nosotros habíamos leído, era que al ser un perro pastor, ellos buscan siempre estar mordiendo tus tobillos, tus pies, cualquier área de tu cuerpo, porque realmente ellos quieren hacer que tú camines por donde ellos te quieren llevar. Y eso genéticamente está dentro de ellos mismos. Eso es algo que ellos no pueden cambiar. Tú sí puedes trabajarle el que no te muerde a ti, el que no es necesario que lo haga, y cómo corregirle ese tipo de conductas. Pero la realidad es que es parte de sí, es parte de su genética. Así que una de las cosas que nos hemos dado durante este mes y medio que Apolo ha estado en casa es que muerde mucho, además de que está en su proceso de dentición, además de que está en su proceso de descubrir el mundo, y los perros descubren el mundo a través de su boca. Ha sido un proceso bien interesante donde sí nos han dicho, ok, la alternativa es redirigirlo todo el tiempo. Cada vez que te muerde, lo rediriges a algo que sí él pueda morder, porque tiene que morder, pero que no seas tú, y de paso decirle no. ¿Que nos ha funcionado? Sí nos ha funcionado, pero sigue mordiéndonos las manos de Ariel. Les voy a dejar una foto aquí. Las manos y los brazos de Ariel están destruidos. Los míos no tanto. Yo creo que esa parte Ariel ha sido el que más ha corregido ese tipo de conducta, porque cuando él hace eso, a mí no me encanta. Ok, ya aquí está otra vez. Permítame en un momento. Ok, continúo. Ahora sí, estoy con Apolo. Siempre tengo que tener algo que él pueda masticar, que él pueda morder, porque si no, me muerde a mí, me muerde mis brazos, mis pies. Esto ha sido bien interesante. También él es un perro, y también es de parte de la genética, que son bien demandantes el hecho de que ellos siempre quieren tener a alguien al lado. A veces a mí me da mucha risa porque estoy en sitios sentada y si estoy lejos de él, él me está mirando con... Él está teniendo esta mirada conmigo bien profunda de... te estoy observando, te estoy observando y yo te voy a seguir observando. Tú te sientes como perseguido. Es bien curioso. Pero también es parte de su genética. Cosas que nos han ayudado con la parte del morder. Pues este tipo de cositas, los rollos de papel de baño, los rollos de papel toalla, caja, a él le encantan. Los huesitos que vienen para esto, los juguetes que vienen para morder, todas las cosas que vienen para que él pueda satisfacer esa necesidad de morder. En la parte energética, pues sí, hay muchas cosas que nos están... nos recomendaron tanto el veterinario como... ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo? Otra cosa que sí nos recomendó la veterinaria que tiene es mucha estimulación mental. Me tienes que dejar hablar, por favor. Él quiere toda la atención para él. Él quiere toda la atención para él. Es real. Pues algo que nos recomendó la veterinaria con respecto a lo que es la estimulación mental es... Vente, vente. No. 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 Él casi quiere hablar. Es lo que son los rompecabezas para perritos. Para ellos es bien importante este tipo de raza de perro. Es súper brillante. Así que necesitan estar todo el tiempo sintiendo que tienen un trabajo que hacer. Que tú los estás poniendo a hacer algo que es productivo y que ellos pueden colocar su mente a funcionar. Algo, ¿verdad? La verdad que tiene, que es un pro, es que aprende comandos bien rápido. Obviamente necesita consistencia. Y son comandos adentro de la casa. Afuera de la casa todavía no hemos probado. Así que puede ser que cuando lo saquemos afuera de la casa las distracciones sean tantas que no lo siga. Pero eso es parte del proceso. Pero es un perrito súper brillante y eso tiene sus pros y sus contras. Que es como esto. Él sabe cómo hacer para que tú pierdas la concentración, para que lo mires, para que lo atiendas. Pero también aprendes rápido lo que tú quieres que aprendas. ¿Cómo va con el poti? Miren, sinceramente ha tenido días y días. El poti training ha sido momentos donde él sabe dónde ir y siempre va. Llegan momentos donde ya se lo olvida. Y tenemos que entonces otra vez comenzar de cero. Vente, papi. Vente. Tenemos que otra vez comenzar de cero. Tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos. Y tiene como esas regresiones. Pero en general, pues estamos conociéndolo. Estamos conociéndolo. Estamos aprendiendo también. Criar un perro dentro de un apartamento con todo lo que requiere. No es igual que criar un perro afuera como es en mi país, en Puerto Rico. Tú tienes un perrito y sí lo puedes tener adentro. Pero realmente a mí como que no me educaron en esa parte. Y yo digo que estoy en ese proceso de aprender con él. Esto por lo general es un perrito que está siempre al pendiente de ti. Es bastante leal. Esto es bien de jerarquía. Y a veces necesita esa persona que como que manda. Así que estamos en ese proceso. Aquí está Apolo. ¡Hola! Él es un chulo. Me tiene enamorada. Y yo les tengo que comentar que yo no soy para nada animal lover. Pero Apolo ha venido a enseñarme el amor de perritos. Y el amor de perritos. Bueno. Así que nada. Esto es un update. Después le puedo compartir cositas que le he comprado. Cositas que le he... Que he utilizado con él para entrenarlo en los comandos básicos. Nada. Eso puede ser otro video. Pero los dejo para que sigan viendo en un mes y medio. ¿Cuál fue la diferencia de Apolo en su crecimiento? Solamente con decirle que cuando él llegó aquí pesaba casi 8 libras. Y en un mes ya él pesa 21 libras. Sabemos que Apolo va a ser un perro grande. Así que nada. Los dejo para que vean la parte de... La parte de... ¿Qué fue mi amor? La parte de las fotos para que se rían. Y pues seguimos. Seguimos dándole updates de cómo van las cosas por acá. Más que nada para guardarlo como documentarlo para nosotros. Pero si a ustedes les sirve. Pues que sea de bendición también para otros. Bye. Bueno, aquí estamos en otro lugar que se llama Lake Sammamish. Y yo entiendo que aquí... No, no. Que aquí hay un perro. Ariel, mírame. La brea está en bacha. No. Miren. Yo me quiero sacar una foto en este paisaje tan bonito aquí. Pero Ariel quiere poner el perro en el piso. Que no quiero el perro en el piso. Porque me ensucia. Le pesan 10 libras. Y él dice que yo soy bien mandona. Caramba, que quiero algo en particular. Ve. Haga caso. Toma, cárgalo. Ahí está. Espérate, voy ahora. Vamos a mirar esto. La foto con Apolo. Ajá. Ya no puedes con él. Pero ya casi no puedo. Dale para allá. Dale para allá. Este, usa la cámara. Ariel tiene la cámara. Vamos a ver. Ay. Espérate. Dale. Sí. Dale. Apolo. Mira ya el plan de que Apolo. Lo carguemos. Lo cargamos. E ir a los sitios con él cargándolo. Eso ya no vuela. Eso ya no procede. No puedo con él. No puedo con él. Ya saqué la foto. Ahora vamos a ver cómo estaba hace un mes atrás y ahora mira. Hola. Hi. Y ya se acabó este video. Se acabó lo que se da. Sí. Este fue cortito. En verdad la pasamos súper bien hoy. Y le compartimos estos ratitos en familia. Para que ustedes se inspiren a vivir también sus aventuras. Y a gozar de su presente. Bye. Suscríbanse. No se olviden. 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 Gracias por ver el video.